¡Woooh! Hace unos 6 años o menos Estaba en una playa del este De mi país, de Uruguay Que se llama El Campo Boloño Una playa que tiene un... Los veo con las cámaras de filmación Y les voy a pedir un favor muy grande Fílmenlo, por favor Está tan bonito hoy Y yo lo tengo Trátenlo con cariño Vuelvenlo en Youtube después con toda la vida del mundo Con expresa autorización ¡Woooh! Así que yo lo tengo grabado Así que yo lo tengo grabado Yo sé que... Se acaba un poco la época Tienes que se olvidar de algo Yo no perdía dinero porque lo firmaba Yo Cuando tengo que desayar voy a buscar Los conciertos en Youtube Yo soy un poco serio Bueno Este... Estaba una noche Yo me contaba en El Campo Boloño El Campo Boloño es un lugar Una playa muy... Muy rústica No hay agua corriente No hay luz ambiental No hay luz... No hay calles Entonces una noche Yo estaba volviendo Muy fácil perderse Y me perdí Volviendo a mi rancho Porque uno seguía ahí por el faro Que pasa cada 12 segundos El faro da un barrio Y uno... Con un radar Ve que ahí hay una vaca Y que ahí no puede pasar Que quiere ir por aquí Espera 12 segundos más Pasa y sigue por ahí Cuidado porque hay un agujero En el jive Entonces así Ubicándome Volviendo del centro Me fui a perder Y fui a dar al mar A la playa del sur Y... Y el mar estaba fosforescente El mar fosforecía Esa noche Había lo que nosotros le llamamos Noctilucas Que es un... Que es un... En algún lugar Yo creo que sí Es que ese protosuario Dino flagelado Se le hace un aplauso Que es una luz Que es una luz Que es una luz azulada Parecida a la que dan Los teléfonos celulares Que tenemos en el móvil Así, parecida a esa luz Es un poco el leitmotiv De este show Y quiero pedir un aplauso Para Carlos Fajardo Con las luces Y la tecnología Cuando me olvida esa luz Lo primero que pensé en la playa Lo primero que pensé Que era un... Que... Que era algún efecto De algo De lo que me habían servido En el centro De Jao Colonia Y... Y bien podía haber sido Porque... Este... Pero no lo veo Era que era una noche Noctilucas Entonces, este... Y yo estaba escribiendo Un disco Que llamó 12 segundos de oscuridad En ese momento Y que era un disco Como... Un disco quizás más triste Que yo tengo Y este... Y en la mitad De todo ese... Ese desazón Y esos cambios Apareció esta luz Al minuto Yo pensé que era... Que se anunciaba algo... Algo... Algo bueno y va a pasar Pasó Tres años después Nació mi hijo Y para él escribe esta canción Que se llama Noctiluca ¡Bravo! 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 Sin encontrarme Que el mar sin ti Que el mar sin ti Que fosforecida Sube sin entender Lo de tu alegría Anticipada Un día entenderás Que habla de ti Que habla de ti Esta canción Encantilada La noche La noche estaba cerrada Y las heridas abiertas Y yo que iba a ser tu padre Buscaba sin encontrarme En una playa despierta En una playa despierta Tenía la edad Aquella en mí Que la certeza ya no cae De pronto al mirar el mar Y que el mar No pisaba con un lugar Que no piensas Algo Que a aquel asunto Podría mostrarme Que se le veías Que es lo de mi Con un saludo Alguien más En ti De forma su pobresía Sube sin entenderlo Que parecía Anticipada Un día entenderás Que habla de ti De esta canción Encantilada Y amada Y amada Con ti Un punto en el mar Y amada 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 Gracias.